hola cómo están hoy vamos a trabajar este tala recolectado llamadores también se recolectó en julio de 2021 o sea de crecimiento tiene la temporada o sea la primavera del 21 invierno y verano 22 y la primavera y verano de 23 o sea dos temporadas de crecimiento en un tala teóricamente no tendría que tener hojas si bien la hoja está en amarilla tan feas ya casi que no cumple ninguna función que lo que vamos a hacer le vamos a sacar toda la hoja y vamos a sacarlo alambre y los vamos a retroceder como hicimos con el otro danita vamos a a compactar un poco ahí se ve la ramificación que tiene r bonifica había la realización que la quiero acercar para que la copa más chiquita en relación al tronco el tronco estaba bueno en un árbol más más grande al principio así una curva hacia acá pero parecía que era como una coincidida invertida entonces que lo que hice fue agujería montero y bueno de a poquito lo vamos llevando este árbol tiene más o menos armada la primera la segunda y la espalda ápice no tiene nada armado porque como les dije primero el árbol era más alto ha sido una curva hacia acá pero no me gustaba esta parte de acá entonces lo cortamos tenemos la idea de hacer el lápice con esto empezar acá el lápice para hacer un lápice acá y mucho más compacto tiene dos temporadas de crecimiento entonces no podemos pedirle mucho pero me encanta la especie porque ramifica muy bien conifica muy bien y ahora vamos a proceder a desfoliarlo a desalambrarlo y luego lo vamos a achicar lo voy a achicar bastante corto lo voy a bajar bastante por y esa es mi idea por ahora y 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 bueno ya terminamos de foliarlo con mi ayudante la camarógrafa de siempre le doy una vueltita para que lo vean toda vuelta les juro que en el vídeo se ve espantoso pero no es espantoso personalmente y y y y una buena base habría que armar bien en el bar y pero pero bueno pero la base ya es buena y clonifica re bien de arriba no sé si se ve bien ahí tiene buena transmutificación para hacer de dos temporadas de crecimiento ahora esta va a ser la tercera y ahora lo que vamos a hacer como ya les dije vamos a sacarle todos los alambres y los vamos a achicarlo para acá 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 y lo que hay que priorizar este año el crecimiento de lápices que no tiene no tiene y lo que tenemos que armar primordialmente una vez que armemos lápices empezamos a armar bien la ramificación igual de un árbol muy joven dos años de trabajo cortamos el vídeo y una vez que esté desalambrado se lo mostramos nuevamente y y y y y y y se enfocara un poquito y ahí enfoca la corteza que tiene impresionante no sé por qué siempre en los videos se ve más más estirado el árbol y no es tan estirado mucho más compacto de lo que se ve esto sigue todo horrible pero bueno como les decía, esto hay que hacerlo todo de vuelta y barra modificar y bla 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 ahora si ya está todo desalambrado está desfoliado desfoliado no le va a hacer nada esas hojas ya no eran casi funcionales en esta época ya debería haber no tener ninguna hoja, además ya tendría que empezar a brotar en cualquier momento que es lo que va a hacer porque está haciendo mucha temperatura acá en la zona y bueno vamos a checar como les había dicho y bueno, no hay que tener miedo del largo del crece y la idea es que conifique mejor si bien están conificadas las ramas queríamos que brote más adentro iphone 7 7 5 6 17 7 7 7 7 una rama que estaba por acá, la chica vamos a que vamos a hacer con esto, es que el árbol empieza a brotar de más atrás de la yema anterior, es que cada vez la rama, lo que vos tenés que lograr es que desde la base del tronco hacia la punta, siempre empieces con rama más finita, esta más gruesa que estas dos, y a su vez esta más gruesa que estas dos, y así tiene que ser hacia adelante, esta tiene que ser más gruesa que estas dos, en este caso no se cumplen, son iguales, entonces que vamos a hacer, la vamos a sacar y esta también, entonces que hacemos, de acá van a salir dos rama más finitas, lo mismo tenemos que hacer de este lado por ahora lo vamos a dejar así, más adelante, no ahora, este tramo de acá a acá, lo deberíamos sacar, lo voy a sacar ahora bueno, vamos a dejar de asesinarlo, lo vamos a dejar de ir a esta rama, lo vamos a ir a la rama trasera, no se si se está viendo entero en totalidad la rama esto ya es un error, que salgan dos ramas juntas, pero bueno, pero me hace falta, por ahora, para que me cubre un espacio cuando el árbol se ve de frente que me cubre este espacio, por eso la dejo esa rama más adelante, de esta misma rama, vamos a sacar otra que salga acá, que cubre ese espacio, por ahora la vamos a dejar seguimos achicando no quiero tapar, no se si se ve el video ahí ahí la achicamos bastante bueno, esta tiene buen movimiento, pero esta en algún momento se va a ir, cuando de acá saquen una rama para reemplazar esta, porque no puede salir del mismo punto dos ramas bueno, esta era la primera rama, esta es la espalda ahora vamos a ir a la segunda, que está media achicuela pero la vamos a cortar igual, porque está bueno el movimiento de la pata acá, pero sigue teniendo siempre en el mismo diámetro de la rama, entonces si nosotros cortamos el próximo crecimiento debería tender a ser más fino que la rama principal nos vamos más arriba y hacemos exactamente lo mismo otra cosa que hay que tener en cuenta, las ramas más cerca del suelo, o sea las primeras ramas en un árbol normal son las ramas más viejas del árbol, por lo cual siempre tiene que ser más dobleza las de arriba, las de abajo, perdón las que están más cerca de la superficie del suelo que las que están arriba, entonces vos tenés este diámetro más grande, este un poco menor, este un poco menor, este un poco menor este un poco menor, este un poco menor, menor, menor hasta más chico que el lápiz es siempre lo más finito, ¿por qué? porque es lo más nuevo esto, si en algún momento me saca una rama de por acá lo vamos a cortar y el lápiz lo vamos a seguir de por acá, porque este tramo largo tampoco me gusta, pero bueno ahora lo que tenemos es esta la vamos a cortar también esta también esta también esta también y esta también a ver ahí, ¿cómo se ve? ¡ay, qué feo que se ve! firma la base también que se vea todo ahí ahí no se me ve el lápiz ahí más o menos a ver más o menos por ahí capaz tenemos que elevar y de acá hasta acá después hay que ver este no me gusta, no me gusta y bueno ya vamos a sacar una rama de acá y lo vamos a cortar y vamos a hacer el lápiz mejor por ahora este trabajo va a quedar ahí no es un trabajo muy lindo digamos perdido muchísima ramificación el árbol pero es un trabajo que necesitamos hacer sin algún futuro queremos tener un árbol bastante decente veremos ahora cuando brote y bueno lo vamos a ir actualizando esto es todo por hoy a ver lo dejamos ahí para que se vea como quedó el trabajo terminado qué feo que se ve por dios lo giro todo para que lo vean se ve horrible pero le aseguro que no haya sido horrible alejate un chiquito la cámara a ver empieza a proporcionarse un poco se ve muy rico esto bueno eso es todo por hoy la verdad no me gustó como quedó pero ahora cuando empiece a brotar va a dar más ramificación y va a quedar lento gracias a los que siempre siguen y que siempre ven los videos y comenten eso es todo nos vemos chau 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 chau